... Autoridades de salud llevan a cabo un cerco epidemiológico en el barrio San Blas de Comayagua debido a que se han detectado tres casos sospechosos en el país de la fiebre chikungunya de los cuales uno se encuentra en esta localidad. Entonces ayer se ha desplazado toda una cuadrilla de 30 personas a andar haciendo las labores que tienen que ver con la gente limpia de sus casas echándole la BAT, el BTI, botando los procedimientos de quederos y nebulizando la casa por casa hasta hacer un radio de más o menos 400 metros a la redonda donde se contaba el caso. Para hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua en cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez. A las 4 de la madrugada 33 cubanos fueron rescatados en las playas de la aldea de Bacamara. Son 33 balseros cubanos entre los cuales se encuentran 8 mujeres y 25 hombres ahorita los llevamos a las instalaciones de la Dirección General de Servicios Especiales para tomar toda la información y brindarles toda la asistencia correspondiente. ¿De travesía cuánto tiempo? 14 días. ¿Cómo nos han tratado la gente de Honduras? Bien, bien, bien. Estamos encantados. Estamos encantados. Pensé que me iba a morir en el mar de Bayamo. ¿Ahora está feliz en tierra? Feliz. En tierra firme. Ricardo Guerra en cámara, Aníbal Roberto Núñez, para hoy mismo.